hola muy buenos días señores y qué tal todo bienvenidos a un vídeo más en adiestramiento cañón del valle de barcelona son las 7 de la mañana hoy vamos a anunciar un sorteo que haremos el día 15 de marzo vamos a sortear una clase grupal de una hora y media para cinco perros que tengan una edad comprendida entre los cuatro meses de los diez meses la clase se hará dividida en dos partes una parte donde se hablará sobre educación de los cachorros y otra parte donde hablaremos sobre actividades que se puedan hacer con el cachorro y quedaros pendientes de los próximos vídeos que publicaré entre mañana pasado y os diré que hay que hacer para participar en el sorteo un fuerte abrazo señores desde el diestramiento cañón del valle de barcelona y hablamos pronto adiós